Eres mi amor y de nadie más La joya más hermosa, eres tú mi amor La prenda más querida, eres tú mi amor Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón La prenda más querida, eres tú mi amor ¿Qué tal mis amigos de Alegría de mi Corazón? En cordial le saludan los nueve departamentos y en especial al departamento de Cochabamba Que el pasado 14 de septiembre estuvo de aniversario y por supuesto le hacemos llegar un cordial saludo Y para ello le damos la cordial bienvenida a nuestra colega de trabajo Madeleine ¿Cómo está Madeleine? Bienvenida al programa ¿Cómo estás querido Franco? Siempre es un gusto compartir contigo este programa Mediante las pantallas de Alegría de mi Corazón y Avia y a la Televisión Para llevarte todo lo mejor del folclor en este programa Exactamente y para ello vamos a agradecer a las empresas que ponen la confianza en Alegría de mi Corazón Y también a todos aquellos que ya se van sumando de a poco a poco al programa En especial a Imagine como siempre vistiendo lo mejores Ya lo saben Imagine en cuanto abordado y sublimado Y lo más importante de todo esto Que usted ya puede hacer su reserva al número que aparece en pie de pantalla Imagine vistiendo lo mejores También queremos dar la bienvenida y un agradecimiento por confiar en el equipo de Alegría de mi Corazón Y dar la bienvenida a fricacería Doña Hilda Un pedacito de La Paz aquí en Santa Cruz Tienen que pasar a degustar los deliciosos platos que te ofrecen en fricacería Doña Hilda Y para ello aparece en pie de pantalla el número de contacto para que usted vaya reservando Y así también vaya y disfrute lo que es el plato paseño, el fricacé Entre otras variedades del plato nacional Ya lo saben, fricacería Doña Hilda Así es Franco, Franco estamos a mitad del mes de septiembre Con muchas actividades, como bien lo decías El pasado fin de semana era el aniversario de la ciudad de La Yacta Exactamente Es el mes de Santa Cruz y así nos viene el aniversario de Santa Cruz Y también la entrada de la Virgen de Guadalupe en la ciudad de Zucre Y para aquello nosotros, el equipo de Alegría de mi corazón Y Avia y a la Televisión siempre apoyando el folclor nacional La cultura ante todo, ¿no? Estuvimos presentes para llevarte todo lo mejor en este programa Exactamente y para ello tenemos un resumen completo Lo que fue la entrada Virgen de Guadalupe Sean cordialmente bienvenidos Gracias por seguir a través de Avia y a la Televisión Y por supuesto en lo que es la actividad de folclórica Desde Santa Cruz de la Sierra, Madeleine Así es Franco, esta entrada de la Virgen de Guadalupe Ha cobrado tanta fuerza como lo hacen en diferentes entradas a nivel nacional Estuvimos viendo la participación desde el día Viernes en la noche que empiezan sus actividades Seguidamente el sábado durante todo el día de la entrada Más de 95 conjuntos que actúan en variadas danzas livianas, pesadas, colegios, ballets Y en fin, una diversidad única en danzas Exactamente y para ello, para que nosotros vayamos mostrándote Y ustedes vean lo que fue esta gran entrada Quizás no pudieron ir hasta Sucre Aquí te mostramos otro de los resúmenes ¡Gracias! 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 Nuestras manos para ti, carguitos de manos Sufre, querida, que das amor sin fronteras Gracias por mostrarle al mundo el corazón de mi tierra Gracias por la paz 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 puede seguirnos a través de la página de alegría de mi corazón también agradecemos a imágenes como siempre vistiendo a los mejores imágenes ahí está en cuanto al trabajo bordado y sublimado ya lo saben usted quiere estar bien uniformado su fraternidad su bloque para que todo también grupo folclórico ya lo saben contáctese con imágenes que aparece el número en pie de pantalla muchas gracias por acompañarnos en este programa con nosotros será hasta el próximo programa nos vamos a nos reencontramos en la próxima a través de a vieja la televisión mi amor y de nadie más la joya más hermosa eres tú mi amor la prenda más querida eres tú mi amor pedacito de mi vida la alegría de mi corazón la prenda más querida eres tú mi amor es tú mi amor y